Entre el 5 y el 7 de diciembre, aprovechando el Puente de la Inmaculada, hemos tenido en Logroño el encuentro tradicional del Campo Bosco, de la zona antigua de Bilbao. En total, 103 jóvenes con sus animadores y salesianos, que hemos compartido este fin de semana intenso en torno al tema de la misericordia. Concretamente el título ha sido El latido de la vida, Dios cuida con misericordia. El encuentro ha propuesto fundamentalmente el acercar o el activar la capacidad de mirar con misericordia y desde el corazón la realidad que tenemos presente. La realidad externa y también nuestra realidad más cotidiana, nuestra familia, nuestros grupos, nuestra vida personal. Y a través de mesas redondas, de ejercicios de interiorización y también de celebraciones y de puestas en común en grupo, pues ha dado pie a desarrollar el encuentro. En definitiva, un encuentro bonito e interesante y como decía algún chaval, son días intensos para después en casa un poco recapacitar y sacar conclusiones a nivel personal y también a nivel grupal.